mi rancho amigos hoy estamos en este bello lugar la plaza de atlacomulco y pues si hoy te voy a mostrar pues algunos animalitos y vamos a preguntar a nuestros amigos algunos precios así es que vamos a empezar mostrándote algunos animalitos te invito si es la primera vez que estás pasando por este bonito canal de el rancho y yo para este mito que te suscribas y así compartir los vídeos y llegar a más plazas ganaderas bienvenido seas mi rancho mi rancho amigos el día estaba un poco nublado pero nuestros amigos ganaderos ahí están presentes como cada domingo pues esta plaza de atlacomulco se pone todos los domingos así es que con el vídeo vemos estos charol no sabe un big master de más rojo que otra cruza atrás de serras las rojitas del lado de ser razón este entrenó y medio a unos 10 mil pesos y becerros entre 15 a unos 15 900 entonces desde 9 hasta 15 es el precio que estás pidiendo te voy a mostrar mi rancho amigo estos hermosos animales desde 9 mil pesitos hasta 15 mil baritos y rancho donde andas pues ya te dije andamos en esta bella plaza de atlacomulco y quería se pone pues nada más y nada menos que todos los domingos domingo nublado pero como te vuelvo a repetir nuestros amigos ya están listos para la venta puestos y firmes para que vendan su ganado en el rancho amigos 71 22 13 94 05 tenemos el gusto con venta de ganado hubo así es que ahí puedes pedir esos rancho informemos que nuestros amigos ya están negociando 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 el ganado en este día domingo rancho vigo seguimos en otro bello lote ahí te los muestro te los muestro y pues ahorita te vamos a dar esos rancho precios que nuestros amigos están ofreciendo a nuestros clientes ahí te lo muestro este chingón lote de becerros o te recuerdo esta chingona plaza se pone todos los domingos domingos de salir con la familia a pasear domingos de despertarse tarde y venir a la plaza ganadera de atlacomulco nuestros amigos ya están desayunando desde que presión traigan los del fondo hasta encuentran 18 y medio los de 10 son estos 10 de 13 y de 15 y te muestro los de 10 el rancho amigo cuatro predios tiene todos estos son de 10 12 12 es que van por tamaños como nuestros amigos dicen de cuenta el peso el tamaño de la edad 10 12 15 estos son los de 15 como te explico pues son crucitas tres cimenta charón beef master y aquí están los de 18 y medio ahí te lo sigo mostrando ahí está este hermoso becerro en color morcillo chorreado morcillo y ahí te lo sigo mostrando 18 y medio es el precio que piden por estos pues si en este lote de becerros hay cuatro precios pues diferentes al igual que en todos los lotes por los precios son diferentes varían y así es la venta mi rancho amigos puede poner un número de 71 22 17 858 tenemos algo salón jesús alvarado jesús alvarado y pues ahí puedes pedir cualquier informe ya te lanzamos el número como yo siempre he dicho yo solo hago los vídeos y tú eres el que pide informes de otra trailer una prela llena de pues becerros ya los muestro primero y hoy preguntamos esos precios también son crucitas vean qué bellos están qué chingones están los amigos pues los tienen arriba ya cuando los venden pues ya los bajan para entregarle pues a los nuevos desde qué precio trae de 16 de 15 de 16 y 15 pues los ranchos precios que nuestros amigos nos están dando desde 16 y 15 mil varitos no son los precios que están pidiendo no son los precios definitivos son los precios que ellos piden pero si tú eres cabrón eres tigre haciendo negocios haciendo business pues obvio que te los dejan el menos y más si te llevas algunos amigos estamos en otro pues lote de becerros te los muestro ya escuchaste es el precio nuestros amigos están pidiendo desde 11 mil pesitos hasta 15 mil pesitos mexicanos escuchaste los rancho precios mi rancho amigo hasta 15 mil varitos hay aquí los precios vean qué chingones estas rancho pero dónde andas grabando este domingo pues nuevamente te vuelvo a repetir ando en esta chingona plaza de atlacomulco en el estado de mexico y que día se pone la plaza mi ranchito pues todos los domingos desde 11 hasta 15 mil encontramos aquí no te puedo dar el precio uno por uno porque si son varios pero ya te di pues un aproximado y te los estoy mostrando para que te animes de rancho amigo encontramos en esta chingona plaza estos hermosos pintitos muy bonitos pero rancho amigo dame ese rancho precio pues la verdad están desde 8 mil pesitos hasta 12 mil pesitos mexicanos baratos como la carne de gato desde 8 hasta 12 mil maritos ahí te lo sigo mostrando mi rancho amigo ya están grandes eh tan buenos chingones que están 214 347 42 y ahí tenemos el gusto con ganaderos roco ranch así es que están los ganaderos roco ranch ahí te lancé el número para cualquier informe de estos chingones becerros y becerras nuestros amigos siguen tratando si señor a mil a mil a mil pasenle a mil a mil jajaja esta es el buen fin dice el señor dos por uno dos por uno dos por uno dice dos por uno dice jajaja y si te voy a dar ese te voy a dar ese rancho recorrido mi rancho amigo vean nada más para que vean que aquí en Atlacomulco hay de todo mi rancho amigos vean, ahorita los sigo mostrando chingones animalitos, nuestros amigos están comiendo, provechito, provechito y llegamos a estos pintitos, también aquí encontramos estos bellos pintitos y ahorita vamos a ver en cuanto andan, cuanto es el rancho precio que nuestros amigos están pues pidiendo, te los estoy mostrando y ahorita damos ese rancho precio mi amigo pues aquí hay buenos precios en Atlacomulco, en el estado de México 9500, 9 y medio, cualquiera, si cualquiera son becerros, becerros, rancho amigos ya escuchaste ese rancho precio de 9 y medio a tratar, si que los vale eh, la verdad ya están grandes a lo mejor dirás, rancho, porque opinas si tu no compras, pues la verdad yo he andado en varias plazas y si me gusta así como, pues comparar precios, ya ven que en esta vida no estamos como para regalar el dinero pero si, no he y medio a tratar cualquiera, yo creo que si es una rancho oferta mis rancho amigos así es que te lo sigo mostrando y pues puedes venir directamente a esta plaza de Atlacomulco de Morelos y así puedes adquirir estos hermosos becerros ahí está el patrón, el que vende 9 y medio mi rancho amigos, cualquiera 71, 21, 26, 15, 36 ahí tenemos el gusto con Mauricio González así es que ya escuchaste ese rancho número telefónico y ahí puedes seguir pidiendo informes por estos chingones pintos rancho amigos, vean que hermoso borrego trae nuestro amigo a la venta ¿en cuánto le está dando Adán? 1700 1700, es borreguito no? si, ternerito ternerito ¿cuál? 1700 pero lo puede dejar en menos no? pues ya se dan en las 16 100 baritos menos ¿usted si recomienda esta plaza? pues si, está buena la plaza si, para el precio ¿el precio es bueno? el precio está bueno todavía se pueden negociar los precios, ¿no? si no son precios definitivos ándale si, pues aquí todavía se hace bajito se rebaja algo y ahora le dan a ver, que tenga bonito día y que venda igualmente pido 4 al trato rancho amigos chingón dorper para sementar nuestros amigos están pidiendo 4 al trato chingón para sementar, ¿eh? le falta que crezca animalito pero si está a la venta este domingo domingo de ventas de animalitos en nuestra chingona plaza 12 al trato 12 12 becerra, ¿no? 12 mil baritos por esta chingona becerra mis amigos ahí te les sigo mostrando 12 mil baritos es a tratar, ¿eh? no es el precio definitivo en todas las plazas que hemos ido yo creo que son a tratar los precios, ¿eh? no son definitivos 12 mil baritos rancho pero ¿dónde encontramos esta chingona becerra? pues nada más y nada menos que en Atlacomulco en el estado de México nuestros amigos van negociando andan viendo andan llegando bueno, bonito y barato 3B 3B ¿desde cuándo trae las chivitas? las chiquitas se las dejo bien baratas, patrón 1.300 por la raza 1.300 patrón es la raza, qué buena ok, nubia aquí tengo el machito jajaja carglo, patrón aquí, carglo ahí está está la de aquí la hembrita ¿el de allá? el de acá es la hembrita y este es el machito ¿cuánto dices que la estás dejando? estoy dejando 1.300 pues si se van los dos se los dejo está más baratos más baratos ¿y de amborregos? dependiendo, patrón tengo de precios este la tengo en 27 este le tengo en 25, patrón ese de allá lo tengo en 22 el de allá en 20 trae diferentes precios, ¿no? sí, patrón y acá lo tengo en 19 es el cuernodito el que se está peleando con el chivo lo tengo en 25 este lo tengo en 22 pues de 2.000 para arriba, ¿no? aquí sí, patrón no me gusta que yo pues como cual le gusta 22.200, ¿no? sí, patrón se lo puedo dejar está más barato el que guste ok roncho, amigos nuestro amigo va a lanzar el número telefónico para ventas y pues el número telefónico es el 55 74 23 64 91 ahí tenemos el gusto con Román Román ¿quiénes escuchado el número telefónico y ahí puedes pedir esos rancho informes? los puros sulfos puros sulfos diferentes precios, ¿no? diferentes precios eso ¿puro semental? puro semental ¿desde qué precio nos traes ahora? desde 4.000 hasta 7.500 desde 4.000 hasta 7.500 rancho amigos ya te mostré estos chingones surfos chingones que están ya te di ese rancho precio que nuestros amigos pues lanzaron y como siempre he dicho tú tienes la última palabra pues tú eres el que compras estos hermosos borregos como siempre he dicho yo solo hago los videos en esta chingona plaza pues no podían faltar los marranitos los puerquitos los cerditos como tú quieras llamarle vean listos a la venta ya están destetados y todo ¿no? ya están destetados 45 días 45 días ¿qué razas onda? y en cuánto lo está regalando en 1150 la pieza o la camadita de 15 se van en 15 15 de a mil baritos le hace un descuento ahora pues ya escuchaste esos ranchos precios amigo esto es en esta chingona plaza de Atlacomulco todos los domingos 722 802 74 18 tenemos el gusto Jesús Aguilar Jesús Aguilar ahí te lanzé el rancho un número telefónico y ahí puedes pedir informes mis amigos rancho amigos aquí encontramos un rancho remate 10 212 mil baritos pues son los últimos dos que le quedan a nuestro amigo pues gracias a Dios ya vendió dijeran ya se persinó ya vendió y es el rancho precio que nos está dando 10 212 mil baritos día 4 mil y 3 y medio los más chiquitos rancho amigo ¿estás? te estás preguntando dónde puedes adquirir pues un becerrito ya se soltó aquel ya se soltó ya se va pues vean estos ya comen ya están comiendo bien hay algunos que todavía les dan su suplemento pero estos ya están comiendo bien y pues los rancho precios que nuestros amigos los están dando es de 3 mil 3,500 y 4 mil pesitos mexicanos de 3 mil a 4 mil baritos ya los estoy mostrando para que te animes a comprar y a visitar esta bonita plaza ya que pues es domingo domingo de plazas ganaderas en este bello lugar mis rancho amigos vean que bonitos que chulada están hermosos estos becerritos ya comen bien como te digo estos ya no les dan ningún suplemento pero si tú quieres comprarlo y comprarles algún suplemento para que no se describen y crezcan más bonitos pues lo puedes hacer y vamos con esta filita de pintitos te los muestro y ahorita preguntamos si es el rancho precio vean es una filita de pintitos muy bonitos que están ven ahí ya se vende uno nuestros amigos pues vienen a comprar ya se vendió gracias a Dios y pues para acá tenemos pues estos hermosos pintos y pues vamos a preguntar el rancho precio como está pues los formaron en filita chingo una filita que hicieron 5 y medio 5 y medio 5 y medio 6 y medio desde 5 hasta hasta el más grandecito sobre los 8 y 500 8 y 500 de los pintitos y estos y estos y estos de colorcito está aquí los chiquitos de a 7,500 a 10,500 los del otro corral 10,500 los del corral del medio de a 12,800 12,800 y ya los del fondo esos vienen saliendo de a 15,800 15,500 hay de precios vean amigos les voy a mostrar estos de 12,800 estos son los de 12,800 pues están divididos en diferentes corraletas o corrales los de allá en cuanto dijiste de allá de a 10,800 pero de a 10,500 para que se nos lleve y los van pueden estar rematando en 10,500 el lotecito un rancho amigos ahí te lo estoy mostrando 10,500 los rematan esto es igual ya te di los precios y los más grandes de allá de 15,500 15,500 por mayor vean que chingona el charol son charoles cruzas de charol ya te di ese rancho precio nuestros amigos los están rematando desde 15,500 pesitos mexicanos así es que en esta chingona plaza de Atlacomulco entra buen ganadito becerritos toretitos como tú quieras llamarle en buen precio y como siempre hemos dicho todavía lo puedes pues negociar negociar este chingón precio mi rancho ahí te va ese rancho recorrido ahí está a ver mira el número para la venta sería el 712 149 5402 ahí tenemos el gusto con Raúl León Vera pues ahí escuchaste ese rancho número telefónico y ahí puedes marcar o mandar whatsapp para cualquier informe seguimos con este video y les sigo mostrando estos becerritos vean que hermosos están muy bonitos pero ya están a la venta ya desayunaron bien ahí siguen comiendo pues si algunos todavía les dan algún suplemento para que no se descrían y crezcan bonitos pero pues también te estás preguntando rancho cuánto es el rancho precio que estás dando o que te están dando nuestros amigos pues el rancho precio que nuestros amigos piden está desde 3.000 baritos hasta 5.000 baritos pues como ves hay diferente pues cruza diferente raza y pues los pintitos son un poquito más baratos estos de aquí de dentro son un poquito más caritos entonces están desde 3.000 hasta 5.000 baritos mi rancho amigos y continuamos con nuestro video ahí vemos que van llegando nuestros amigos ganaderos a vender los amigos ya se van rancho remate 15 y medio por estos chingones pues cruza de big 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 master o big master como se dice ya se me olvidó 15 y medio por cualquier cualquiera de estos 15 y medio y de estos también pues está esta cruzita de charón y 13 y medio están separados en diferente corraleta y pues estos también están en un precio de 12 y medio 12.500 pesitos mexicanos son los precios que te dan y esto es en nuestra chingona plaza de atlacomulco todos los domingos este rancho remate de pintitos ahí está mi rancho amigos 7.500 pesitos mexicanos cualquiera eh cualquiera que tu gustes nuestros amigos lo están rematando en 7.500 varitos que si es un precio bueno nuevamente yo vuelvo a decir es un precio bueno son pintitos pero si los valen 7.500 pesitos mexicanos mi rancho amigos puedes pedir cualquier informe ahí puedes hablar o mandar whatsapp mi rancho amigos como siempre he dicho yo solo hago los videos y tu eres el que decide mi rancho amigo pues si por lo general aquí en esta plaza encontramos más los que son los toretitos becerritos casi no entra ganado pesado es decir pues ya toros o bueyes bien macizos pues no pero si podemos encontrar estos chingones becerritos a buen precio podemos encontrar pues todo un poco mi rancho amigos así es que nuevamente te hago pues esa chingona invitación a que visites esta hermosa plaza de atlacomulco que se pone todos los domingos y así pues juntos apoyamos pues la economía apoyamos a nuestros amigos ganaderos y juntos difundimos pues esta bonita plaza para que si sigan creciendo las plazas ganas pues así difundimos pues esta información para que nuestros amigos sigan vendiendo y nuestras plazas mexicanas ganaderas sigan creciendo día con día semana con semana gracias por compartir el video gracias por suscribirte al canal del rancho y yo el rancho y tú ya que cada día vamos creciendo poco a poco hemos llegado al final de este bonito video gracias por pues compartir los videos gracias por ver el video hasta el final y dejarme pues ese rancho like nos vemos en el siguiente video de el rancho y yo el rancho y tú gracias mi rancho amigo y pues nuevamente bienvenidos sean todos nuestros nuevos suscriptores en facebook y youtube y en tiktok estamos como el rancho y yo gracias nos vemos en el siguiente video hasta la vista mis rancho amigos rancho youtubers rancho plazas chau 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 chau